Finalmente se retira de Honduras poniendo fin a una relación de más de 40 años. La decisión se debe a cambios en la política de cooperación internacional de Suiza, que se centrará en un número reducido de países en los próximos años. Para despedir esta etapa se realizó un conversatorio entre expertos en el que se reflexionó sobre los aportes del organismo. Hemos trabajado directamente con los consejos territoriales y el fortalecimiento de los consejos territoriales que tienen un rol importante. Pero no solamente, también hemos trabajado con la UTI y con la Mancomunidad. Ante esto, el ministro de Presidencia, Rodolfo Pastor de María, recordó que los 40 años de cooperación con la agencia y los países centroamericanos han marcado proyectos de interés, entre ellos el combate a la pobreza extrema. Y vemos los logros concretos, reales, que se han alcanzado precisamente como resultado del trabajo de muchas y de muchos muy valiosos operantes. Las organizaciones campesinas locales reciben apoyo de Suiza para promover una política agrícola que favorezca la agricultura a pequeña escala y proteja a las familias. El objetivo es respaldar a los campesinos en su lucha contra las importaciones subvencionadas. Esto enfoque en el multilateralismo, en los derechos humanos, en las comunidades, en las personas. Siempre con un enfoque de negro, siempre con un enfoque de derechos humanos y allá apoyando a todo el trabajo que ha apoyado con la comisionada. Este es un informe para 11 Noticias. Si no estás suscrito todavía, te invitamos a unirte a la comunidad de Canal 11 Honduras. Activa la campanita para no perderte la cobertura más completa de noticias y entretenimiento. Suscríbete ahora.